... Gracias, como siempre, a los medios por estar presente para cumplir las actividades de los sanjavierinos. En este caso, me corresponde darle la bienvenida a San Javier a nuestro Ministro de Infraestructura, José Garibay, que está visitando, acompañado por nuestro senador departamental para repasar un poco las cuestiones que tienen que ver con su competencia y que se están empezando a desarrollar en la ciudad, como puede ser el tema de agua, el tema de las cloacas que están en la empresa ya estableciéndose y determinando los últimos criterios para empezar a construir y las otras cosas de interés, especialmente el tema de la defensa que siempre nos estamos preguntando. Así que bienvenido, José, y bienvenido, Pepe, a tu casa acá, que es la casa de todos los sanjavierinos, que está secretario de gabinete, omití nombrar a nuestro coordinador del nodo, así es, coordinador del nodo para... que nos está visitando también, amigo José. Así que bueno, está bien. Bueno, gracias Mario por la invitación, senador, como decía el intendente, siempre que podemos, hoy no tenemos anuncios concretos, a veces hemos venido por procesos licitatorios, firmas de convenio, pero bueno, queríamos tener esta reunión en la localidad de San Javier, viendo los avances de algunos temas que tenemos comprometidos, y también tomar la perspectiva de la región, por eso es importante la presencia y el acompañamiento del coordinador del plan de la costa y del senador acá del departamento de San Javier. Concretamente nosotros aquí tenemos en ejecución una obra, una primera etapa de una obra importante para la localidad de San Javier, que es la obra básica de las cloacas, y eso está contratado ya por la provincia, incluye la estación elevadora, la cañería de impulsión hasta las lagunas de estabilización y un colector cloacal principal. O sea, la empresa Menara ya está en el territorio, está terminando de cerrar la forma de ejecución en acuerdo con la intendencia y estimamos que es una obra cercana a los 30 millones de pesos que en los próximos 8 meses la pueda terminar. Por otra parte, dentro del tema de cloacas, San Javier tiene el proyecto integral de lo que es la red de distribución, eso se ha presentado al gobierno nacional dentro de una serie de pedidos de distintas localidades que tenemos en gestión en la Nación para tratar de que la Nación financie esta parte restante. Eso creemos, ya hemos firmado un primer convenio con la Nación para unas obras de cloaca y de aguas en la zona sur y estamos esperanzados de que se pueda incluir próximamente, que igual es necesario tener esta primera etapa concluida para poder empezar con la red domiciliaria. Y por otra parte, ya hemos estado acá y ahí está incluido dentro del endeudamiento una obra que es fundamental, importante, por la que ha trabajado tanto la localidad de San Javier, que es las defensas. A fin de año, con el gobernador firmamos el decreto para hacer un contrato a la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional va a hacer la actualización del proyecto, el desarrollo de los pliegos para que en seis meses podamos estar iniciando el proceso solicitatorio y ya podamos hacer la licitación. No tenemos los números finales, pero va a ser una obra de magnitud cercana, estimamos a los 300 millones de pesos. Así que para esto fue muy importante la autorización que nos dio la legislatura de tomar este financiamiento con la emisión de un bono. Dentro de esa autorización estaban incluidas una serie de obras en todo el territorio de la provincia. Son obras medianas, pequeñas, grandes, eso es lo que nos permitió este endeudamiento que hemos tomado de 500 millones de dólares, que hay una distribución geográfica muy importante de rutas, de obras de cloaca y como en este caso esta obra que se va a hacer acá de la defensa de la localidad de San Javier con una costanera, con toda una obra urbana incluida, va a ser financiada por este endeudamiento. Atento que el senador Baucero lo incluyó dentro del anexo de las obras a hacer. Por otra parte, bueno, estábamos charlando una obra que es importante para San Javier que es la Ruta 1, el Estado, ver, nosotros estamos terminando la repavimentación de un tramo que acá ya está a Santa Rosa y Calchines, estamos evaluando aquí cuál es el segundo tramo más en peores condiciones dentro del trazado de la Ruta 1 para proceder a la llamada licitación para repavimentar, pero mientras tanto también tenemos que desarrollar un mantenimiento por Bacheo. Y otra obra que regionalmente también nos parece importante que hemos estado, que une a tres departamentos, que es la Ruta 39, que une Departamento San Javier, Departamento San Justo y Departamento San Cristóbal, es una obra regional que también se está avanzando. Son un poco los temas que venimos trayendo una agenda entre lo que es el Departamento San Javier y la localidad de San Javier. Ministro, días pasados se conoció que la Nación habría depositado dinero para lo que es lo que antes era el programa de mejoramiento barrial de la zona oeste de la ciudad. Estamos hablando de barrios Santa Rosa, Pizarro y el Ouse. ¿Qué novedades tiene al respecto de eso? Estoy al tanto, es el área de la Secretaría de Hábitat quien maneja este programa. Efectivamente, sí va a tener el apoyo de la Nación para hacer todo el desarrollo de la obra de infraestructura, incluido la obra de cloacas. O sea, las cloacas de ese sector van a ser financiadas por la Nación, aparte de todo lo que sea de las obras de urbanizaciones, no sé qué nivel de terminación tendrá y se unirá esa al sistema de obra básica que estamos desarrollando nosotros en este contrato. En cuanto al Departamento, ¿cómo está el tema del puente que une Cacique de Pequín con Marcelino a Escalada, Ruta 55? Bueno, esa es una obra que se inició, una obra muy importante. Nos demoramos en la adjudicación porque está un poco por arriba el presupuesto oficial, pero luego de hacer análisis, una obra cercana a los 70 millones de pesos que ya está en ejecución, obviamente tiene todos los problemas de estas obras que se hacen con la situación hídrica compleja que está desarrollando, pero esperemos que en el presente año podamos estar inaugurando y a partir de ya tener esa obra empezar con alguna obra de estabilizado de Cacique hacia ese lado, de tal manera que aparte que el puente tenga una utilidad permanente con una obra estabilizada. Ministro, pasando limpio, usted hablaba acerca de que la UNED está trabajando y dentro de seis meses estaría todo listo como para hacer un proceso licitatorio. ¿Cuánto cree que va a llevar el proceso de licitación? ¿Cuándo se conocería la empresa o las empresas que podrían estar instalando las tareas? El convenio es con la Universidad Tecnológica Nacional. Estimamos estar llamando a licitación en el mes de julio-agosto y en tres meses poder estar adjudicando la obra. O sea que, digamos, octubre podríamos estar con una fecha cierta de inicio de obra. ¿Qué se sabe acerca del proceso de la instalación del gas natural en la localidad tratando de que se ha llamado a que es un municipio de alguna consultoría, algún trabajo de suplir eso? No, no, no lo conozco. No, no, no. Eso es la municipalidad. O sea, la municipalidad contrató a la constructora para hacer el proyecto de distribución de gas. La distribución se va a hacer por contribución de mejora. Una obra que no es es de un costo elevado, pero tiene que hacerse, digamos, con una calidad técnica muy precisa. Y la provincia, a través de la Secretaría de Energía y del Promudil, están ofreciendo, cuando se empiece, se empiece la construcción, están ofreciendo crédito para la compra de caños y todo lo demás. Así que nosotros dejamos, por eso dentro del equipamiento que está en la ley de equipamiento que nosotros estamos pretendiendo a comprar una motoniveladora y un camión, la financiación se va a hacer a través de obras menores para no tocar el espacio del Promudil que lo vamos a utilizar para la obra de gran. Hablaba, Ministro, de la Ruta Provincial Número 1, se está terminando el tramo Santa Rosa de Cachines, acá ya está. ¿Ha tenido algún pedido especial del mejoramiento de la Ruta 1 respecto a las comunidades de la costa? Sí, sobre todo en la zona del Departamento General Obligado hay un planteo y obviamente son los temas que vamos recogiendo en nuestras visitas del Departamento San Javier y Garay y a partir de ahí, como le comentaba antes, nosotros no tenemos capacidad de hacer una obra integral de más de 250 kilómetros que es la Ruta 1. Vamos trabajando por tramos de 20 a 30 kilómetros. Vamos a ver cuál es el próximo tramo que estaríamos licitando la repavimentación. Presidente, porque uno de los tramos que está muy detenerado es Alejandra hacia el norte y hacia el sur de la Ruta 1. Sí, la vamos a recorrer ahora, vamos a llegar hasta la localidad de Alejandra y vamos a estar analizando ese tema. Ministro, ¿qué evaluación hace el proyecto de cloacas? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo está marchando? Bueno, es un suelo difícil el de la localidad de un suelo arenoso, excavar las cloacas no es como el agua que uno lo pone a superficie, esto hay que controlar y hacer muy bien la pendiente, entonces nos parece preferible perder un poco de tiempo en la planificación, en la proyección con la municipalidad de dónde se rompe, dónde se coloca la cloaca, que es lo que ha demorado un poco y luego largar con una planificación correcta. yo creo que va a ser una obra que va a ser un impacto importante como en todas las localidades y va a generar un valor a la localidad y a la población realmente un servicio que esperemos que para la finalización de la gestión de Mario toda la ciudad ya tenga local. Yo quería explicar eso del tema de la cloaca porque hay una se genera una reconversión del proyecto, o sea, hay dos alternativas, llevarlo por vereda o llevarlo por el centro de calle. Entonces, digamos, siempre la tecnología hoy permite hacerlo por el centro de calle con, digamos, daños mínimos al pavimento, se van haciendo las estaciones, se baja la tunelera y se va haciendo por el centro de calle. De la misma forma, cuando se tengan que hacer las conexiones se hace la misma forma. Así que, eso ya está acordado con la empresa que, como decía el ministro de la empresa Menara de Rafaela y estamos estudiando ahora también la participación de la municipalidad, ya esto como un carácter de prestatario de un servicio de hacer, construimos nosotros la laguna de decantación con nuestra maquinaria. Está el arquitecto Viva con el trabajo de presentar ese presupuesto. Entonces, es algo interno de la municipalidad pero me gusta transmitirlo para que se sepa. Se ha analizado y, intendente, ya que se ha mencionado el tema de las clavacas, el gas. También después va a necesitar hacer un sistema similar al de las clavacas. Se ha analizado la posibilidad de hacer el punto No, porque yo creo que la clave la dio José. O sea, el agua, así como el gas, no requiere de niveles. O sea, un caño de agua puede ir así, puede tener distintos niveles en las distintas cuadras. ¿Por qué? Son los vasos comunicantes. El nivel lo da al tanque. Y el gas pasa lo mismo. y la intervención para llevar la cañería de gas es mínima. Es una intervención que no tiene que ver con el tema. Pero también se va a tener que romper por vereda. y se pasa con tunelera. Son caños, imagínense que el caño que llega, no me acuerdo el que llega, o sea, que ahí tenemos, la intervención es mínima. Es decir, la cloaca va a ir por el medio de la calle. La cloaca, estamos hablando de la obra básica que se va a hacer. El colector principal. El colector principal. Lo otro se verá. Ministro, se hablaba en un momento de la posibilidad de mover la defensa costera que está pegada a la ruta y de la posibilidad de llevarla hacia la margen costera. ¿Se está realizando todavía esta posibilidad de esta discusión? No hemos iniciado el proceso de análisis, pero sí es uno de los temas que tenemos en agenda. Evidentemente hay necesidades que necesitan una programación, una planificación y hemos estado golpeados un poco por la emergencia. Pensamos que este año íbamos a poder darnos un tiempo. Tenemos acuerdos y convenios con el Instituto Nacional del Agua para hacer un plan de elector hídrico en la región 3 y 4. Estamos firmando ahora un convenio con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas para hacer un plan director hídrico de todo el tema de la costa y evidentemente ahí en ese convenio vamos a tratar de incorporar una evaluación del análisis del corrimiento de la defensa sobre la Ruta 1 de tal manera que la Ruta 1 pase a tener un estándar de seguridad que hoy hay que reconocer con un terraplén al costado de la banquina no lo da en algunos sectores Ministro se habla acerca de la llegada de maquinaria hacia diferentes lugares de vida ¿puede ser? ¿está en tanto de eso de que llegará maquinaria nueva se está trabajando en una próxima presentación? Sí, estamos en déficit de maquinaria tanto en recursos hídricos como en vialidad y se está procediendo a comprar equipo de diferente tipo incluso alguna planta fáltica para algún lugar En el caso de Alejandra Ministro en el mes de abril del año pasado y en enero de este año recibió lluvias conventivas lo cual provocó que una localidad bastante alta comparándolo con el nivel que viene el río se anegaron muchas viviendas ¿ha recibido algún tipo de reclamo o de trabajo que se pueda hacer para evitar este tipo de inconvenientes? No no lo por eso hoy estamos en Alejandra vamos a tener una reunión los temas que tenemos en agenda el tema obviamente siempre hídrico el tema de provisión de agua también que queremos mejorar el sistema de provisión y ver el tema de cloacas son los tres temas que tenemos Ya en el visor que estamos con el tema hídrico el tema del incremento de lluvias que se da anualmente ¿esto motiva algún tipo de análisis en obras futuras no solo en la costa sino en toda la provincia de Santa Fe? Si lo hablamos justamente con el intendente y el senador antes evidentemente hay que cambiar los indicadores los cálculos sobre lo que digamos las obras no se hacen para que nunca se inunde pero se hacen una recurrencia o sea que si tenga un problema hay obras en la ciudad que son cada 5 años en alguna ruta cada 15 años hay rutas que son cada 100 años pero la recurrencia esa las lluvias cada vez son mayores y va a haber que cambiar los indicadores para eso esperamos que esto que mencionaba antes los convenios con el Instituto Nacional del Agua y con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas que tomaría todo lo que es la problemática hídrica de la costa nos va a desarrollar nuevos análisis para hacer los proyectos en el caso de San Javier intendente del programa Mi Tierra Mi Casa ¿se le va a hacer algún tipo de sugerencia al propietario teniendo en cuenta los niveles? hay un nivel dado ¿no? sí, sí hay un nivel dado por sobre nivel de vereda con el nivel estipulado de 10 y 60 ese nivel también es exigible dentro del área sí, sí, sí o sea porque es el nivel que nos da seguridad de estar sobre como decía en un hito de recurrencia de 100 años o sea tanto se debe levantar una propiedad una casa no la propiedad sino la casa como para que en una inundación catastrófica no sufra consecuencias pero bueno eso está igual yo lo que quiero aclarar y por eso hablando de los fenómenos hídricos lo que siempre nosotros vamos desarrollando obras de defensa de mejora pero siempre es importante mantener los sistemas de alerta tener las las los equipos de protección civil tener los protocolos porque siempre puede llegar a haber una situación en donde la lluvia como decías convectiva justo caiga en un sector que le genere algún riesgo entonces aparte de hacer las obras tenemos que tener los equipos preparados y los protocolos para desarrollar en esa situación extremos Andrés teniendo en cuenta que más o menos de abril son meses llovedores ¿cómo está el tema de los desagües perimetrales que tiene la ciudad? ¿o los desagües principales? no, en este momento los desagües están en buen estado están limpios y como dijo el intendente lo principal es contar con un desagüe franco hacia el río en un medio bajo así que no no tenemos inconveniente en este momento con el tema de desagües tanto el desagüe central como los perimetrales en este momento no hay ningún inconveniente ¿se está haciendo limpieza de desagües? sí, se está limpiando el desagüe del barrio Fonavi sobre la ruta y bueno se va a comenzar con la limpieza también en la parte oeste aparte de desde lo que va de la YPF hasta la seguridad vial que es un poco lo que desagüe también en la parte del barrio Lonce pero en general están limpios los desagües y eso ahí se va a tener un diseño nuevo el tema de riego hemos notado que durante la tarde en la zona urbana de la ciudad el regador pasa entre las 2 y después vuelve cerca de la hora 20 hay problemas no alcanzan los camiones hay rotura de equipamiento nosotros en este momento tenemos funcionando 3 camiones de los 4 que tenemos en estos días hemos estado haciendo un tratamiento de calles más que todo de arenado en algunos barrios y bueno lo que quedó un poco el polvo suelto obviamente que el regador pasa y a la media hora con el tema del sol ya está seco tenemos programado cada barrio cuántas veces pasa el regador y bueno en algunas situaciones en este momento no está dando para que que se mantenga digamos la tierra asentada fue una producción de gigacom un saludo un saludo un saludo un saludo